Bienvenidos al canal de VestaCube Hoy traemos por fin el vídeo sobre las recompensas de Pokémon Unite Y evidentemente hablando sobre el tema que ya os había comentado hace unos días por el canal Que os dije que había un error o que a mi me había parecido un error Una serie de problemas que hubo a la hora de entregar unas recompensas En las cuales se suponía que ibais a recibir recompensas del nivel más alto alcanzado en liga Pero que realmente os dieron recompensas de un nivel supuestamente en el que habíais terminado la liga Me explico, me explico para todo el mundo Si tú por ejemplo habías acabado Ponte la Season en avanzado Pero tu rango máximo había sido Elite Te daban las recompensas de avanzado Aunque supuestamente deberían haberte dado las de Elite según el texto que había por pantalla Y ese texto os lo voy a enseñar ahora mismo para que lo podáis leer conmigo Este es un vídeo que subí el día 31 de Octubre Un vídeo en el que yo hablo de cómo reclamar las recompensas de temporada Y que además literalmente fueron reclamadas de esa manera Teníais que entrar a la zona de Combat Unite Era una de las opciones que había dado para barajarlo Y como veis en el texto de arriba a la derecha lo que pone es lo siguiente Voy a mutear esto para que lo podáis leer Al final de la temporada se entregan las recompensas del rango más alto que consigas Lo leéis bien, ¿no? Y supuestamente el rango más alto de esta temporada para mí fue Maestro O sea, ahí te aparecía el rango más alto conseguido Por ti en tu cuenta Aunque tú, por ejemplo, imaginaos que yo ahora bajara de Maestro a Experto Para imaginaros que yo hubiera bajado de Maestro a Experto Pues se supone que mi rango más alto conseguido era Maestro Y que las recompensas que me tenían que dar era de Maestro Yo esto se lo expliqué a muchas personas Todo el mundo se me tiró al cuello y me dijo No, Vesta, es que estás equivocado Porque es que en todos los juegos cuando acabas es en el rango en el que estás Y yo, ya Pero es que ese texto o lo han escrito mal O yo tengo mala comprensión lectora Pero según lo que te pone ahí Y la forma en la que está hecha el cuadrado Que, joder, es que lo vuelvo a repetir Se ve rango más alto de esta temporada Y aquí te pone el rango más alto que hayas conseguido en la temporada Fijaros Vale, rango más alto que consigas Rango más alto de esta temporada Es que está claro O yo soy idiota O esto estaba mal Y resulta que evidentemente esto estaba mal Como os había dicho Hace dos días o tres que os lo dije Que me parecía raro Bueno, cuando salió la temporada Dos días máximo creo Os lo dije Os dije, oye, creo que esto está mal Porque hay gente a la que les están dando tickets Que les están dando menos de los que les deberían haber dado Y, adivinad quién volví a tener razón Sí, creo que como mínimo un like Como mínimo Como mínimo un like El tema aquí es el siguiente Y es que los creadores de la cuenta de Pokémon United Oficial En inglés La cuenta típica que todo el mundo suele revisar Pues dijeron La primera temporada clasificada Llegará a su fin El 7 Bla, bla, bla La hora Y bueno, pone Una vez que finalice la temporada Recibirá una cantidad de boletos a EOS Como recompensa según su rango Asegúrate de obtener el rango más alto que puedas Antes de que termine la temporada Sin embargo Esto fue publicado el 27 de octubre No obstante Esto publicado el 10 de noviembre Como veis aquí Pone corrección de errores Y aviso de compensación Se corrigió un error por el cual Las recompensas de la temporada 1 De coincidencia de rango Se distribuían en función del rango Al final de la temporada En lugar del rango más alto Como veis Es un poco contradictorio Lo que dice la cuenta de Japón Que es la cuenta maestra Es la cuenta que manda Por encima de todas A lo que dice la cuenta anglosajona Pero en este caso dicen Pues que bueno Pues que se han equivocado Y que se estaban dando Las recompensas del rango final En vez del rango más alto Como evidentemente Acabáis de ver en el vídeo Que os he mostrado Supuestamente Si el rango al final de la temporada Es más bajo Que el rango más alto Que conseguiste Pues supuestamente Ha recibido las recompensas Y tienen que corregir el error Por lo tanto Dicen que si recibiste la recompensa Antes de corregir el error Lo compensaremos En una fecha posterior Todavía esa fecha No está confirmada Sin embargo Que sepáis Que los que estabais en expert Y bajaste esa élite Y os han dado 10.000 cupones a ello Os deberían dar ahora 15.000 Y lo mismo con todos Vamos a ver Para que os hagáis una idea De los cupones Que deberíais cobrar Vale Voy a enseñaros Como están las recompensas Por cierto En esta cuenta Seguramente Esta que veis por aquí Acabe jugando fuera de stream Y la otra que tengo Jugaré dentro de stream Vale Porque esta me va a ser Más sencillo Subirla jugando solo Que jugando pues Con guiris en directo O jugando Con suscriptores Porque me puede meter En otro servidor Que no es el mío Y voy a ir con algo más De lag Y voy a flamear mucho Ya me conocéis Yo en los vídeos Súper contento Yo en live Súper enfadado Así es mi vida Unos días felices Y otros Pues bueno Ahí estamos Vamos al tema De las recompensas Y os lo voy a explicar De la siguiente manera Si estabais en maestro Pero habéis acabado En experto Os van a dar 20.000 tickets Si estabais en experto Y habéis acabado En élite la temporada Os tienen que dar Otros 5.000 más Si habéis acabado Por ejemplo En avanzado Pero erais Élite de rango máximo Oye Ahora en avanzado Dan 6.000 tickets Bueno Es que yo no lo había visto La otra vez ¿Cuántos daban antes en avanzado? Pues vamos a suponer Que antes también daban 6.000 No lo recuerdo Si daban exactamente 6.000 No lo miré nunca Pero bueno Ponedos en situación Si estabais en élite Y acabasteis la temporada En avanzado Y os han dado 6.000 tickets Os deberían 4.000 Así que Supuestamente En una fecha posterior En unos días En el próximo parche Deberíais recibir Los tickets restantes ¿Vale? Si ya habéis reclamado La recompensa de tickets Deberíais recibir Más tickets extra Dentro de unos días Así que espero Que todo el mundo Disfrute de estas recompensas Porque estas recompensas La verdad Que yo creo Que hay gente Que no se han tirado De que os las tienen que dar Yo creo que hay muchos Que no se han dado cuenta Y ya os traigo yo Este vídeo Para informaros De estas recompensas Supuestamente Ocultas Voy a llamarlas Ocultas O secretas Porque es algo Porque es algo Que no te lo anuncia Aquí No te hay un mensaje Que te dice Eh brother Te hemos dado mal Las recompensas No te preocupes En los próximos días Recibirás las que te faltan No lo pone Lo han puesto por Twitter Y sé que hay mucha gente Que no tiene Twitter O que no sabe muy bien Cómo va el rollo Pero para ello Estoy yo Y para eso está este vídeo Donde podremos Todo el mundo Disfrutar de las recompensas Lo gracioso Es que yo Si he recibido Las recompensas de máster Tanto en una cuenta Como en la otra Porque no baje de rango Bajar de máster O sea Tienes que ser muy malo Para bajar de máster ¿Vale? No sé a qué puntos te bajan Pero ya os digo yo Que es complicado No sé si los tienes que perder Los mil Y luego te descienden de máster Pero es muy difícil Bajar de máster No es lo mismo Que bajar de Por ejemplo Experto Estés en Experto 1 Y vayas ahí Para arriba Para abajo No es lo mismo Pero bueno Quiero que me comentéis también En qué rango estáis actualmente En la temporada Yo he jugado 4 partidas En esta cuenta Y 4 en la otra Que tengo Y la otra Os voy a enseñar El rango que tengo Voy a hacer un corte Y lo veréis Como veis aquí Creo que nos avisa De que vayáis a resolver O sea Que nos vayan a dar Las recompensas Simplemente os pone Pues lo que ha salido En la actualización Y ya está O sea que bueno Sí realmente son recompensas ocultas No os extrañéis Si un día entráis al juego Y os aparece la opción De recibir otros tickets extras ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que no hay datos? Bueno pues Me ha trolleado El United Y no puedo entrar A mi cuenta La otra que tengo Que la tengo en el móvil O sea estoy dentro de ella En el móvil Y me sorprende Porque no me deja entrar Ahora desde la Desde la Switch No sé por qué Pero bueno La cuenta que tengo original Esta la tengo en el móvil bien Porque acabo de entrar en ella A comprobarlo Sin embargo aquí Me sale como bugueada No sé por qué Me pide partida nueva O transferir acceso A no sé qué basura Guay Ahí Bien duro Para finalizar el vídeo Estos trolleos Que solamente me ocurren a mí Y no es broma O sea Literalmente ya sabéis Que tengo dos cuentas Pues una con la que suelo jugar A veces en el Que la tengo en el móvil Y otra que la tengo aquí ¿No? Y voy cambiando En función de lo que me apetezca jugar Que para algo tengo dos dispositivos Y pues le eches Jugaré donde me apetezca ¿No? Pues nada chicos Aquí está el trolleo Fijaros Tengo esta cuenta No sé si se va a apreciar bien o no No tarda en cargar tío Ahí está ¿Veis? Tengo esta cuenta ¡Ey! Que desaparezco Ahí está Tengo esta cuenta Con mi Gengar Space En medio de la lobby Y aquí no me sale Pero bueno No sé En esta cuenta estoy en el rango A ver si me deja mostraroslo En el casi Elite 4 No estoy todavía Todavía no he jugado mucho He jugado un par de partidas ayer En directo Y yo creo que Pues igual esta semana Ya estaremos en experto alto Yo creo Si nos ponemos a jugar bien En 7 días Estaremos ya en experto Camina Master ¡Un abrazo! Y nos veremos en el próximo vídeo Todo el mundo a disfrutar De las recompensas Mientras yo entiendo Por qué esto se buguea ¡Ah! De verdad De verdad El trolleo El trolleo para mí ¡Ah!